Por ejemplo, no sé ustedes, pero en mi mente ya estoy de vacaciones. Yo ya estoy con un pie en el mar. Y mientras llega ese glorioso día, vamos todos a una tras otra. Les daré el inicio de una situación y ustedes tendrán que contarnos una historia muy divertida. Y para eso, cada participante tendrá que sumar una palabra cada que sea su turno. Cuando uno de ustedes se olvida una palabra o el orden en el que se dijeron, se van directamente al sillón de la vergüenza. Sí, basta de camaradería. Ya, ya se saludaron, ya basta. Dos pasos al frente. Firmes. Saluden. Paso sexy, ahora. Ok, muy bien. Ya los traigo. Empiezo contigo, Michelle. Sí. Tú, que fuiste parte de los miserables. Y tú, que ahora eres parte de Chicago. Tú, que fuiste monstruo. En dirección a María Cel. Sí. El hashtag es LaPosiciónDeYoga Corre tiempo, ahora. LaPosiciónDeYoga me... LaPosiciónDeYoga me lastimó. LaPosiciónDeYoga me lastimó... Él. LaPosiciónDeYoga me lastimó el... Fufú muy fuertemente... LaPosiciónDeYoga me lastimó el Fufú muy fuertemente... Y laPosiciónDeYoga me lastimó el Fufú muy fuertemente y además... LaPosiciónDeYoga me lastimó el Fufú muy fuertemente y además me... LaPosiciónDeYoga me lastimó el Fufú muy fuertemente y además me hice... LaPosiciónDeYoga me lastimó muy fuertemente el Fufú... ¿Me equivoqué? Sí, es que era de eso. Tu fufú era antes. Tu fufú era antes. Tu fufú era antes. LaPosiciónDeYoga ha llegado la braganza. ¡Oh! 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 ¡Gabiela Plata! En dirección a Mónica Huarte. Hashtag. Temía contar que... ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Temía contar que Faisi... ¡Ah! ¡Liii! Temía contar que Faisi hizo... Temía contar que Faisi hizo desmanes. ¡No! Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes. ¡No! Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en... Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su... Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su... Morada. ¡Oh! ¡Morada! Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su morada azul. Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su morada azul. Él... Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su morada azul. El sábado Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su morada azul el sábado por la tarde Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su morada azul el sábado por la tarde ¿Cuándo? Temía contar que Faisi hizo desmanes enormes en su morada azul el sábado cuando... ¡No! ¡Al sillón de la desruenda! ¡Mónica Muerte! ¡Uy! ¡Venga! ¿Tú que has hecho bocine? ¡Sí! ¿Que te hemos visto en las películas sexy y vestida de cuero con látigo? ¡Sí! ¿Tú que has hecho doblaje? ¡Sí! ¿Y que a veces te han hecho el doblaje a ti? ¡Mónica Muerte! En dirección a Poncho Borbolla ¡Hashtag! ¡Mónica hace viscos cuando... ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Mónica hace viscos cuando se... Mónica hace viscos cuando se emociona Mónica hace viscos cuando se emociona mucho Mónica hace viscos cuando se emociona mucho y... Mónica hace viscos cuando se emociona mucho y brinca Mónica hace viscos cuando se emociona mucho y brinca alto Mónica hace viscos y se emociona mucho cuando brinca Y se emociona bien cuando se emociona Mónica ¡Al sillón de la pencuarta! ¡Maria Z! En dirección a Yurem Hashtag Los abrazos incómodos ¡Ay mira y a Yurem justamente! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Los abrazos incómodos me... Los abrazos incómodos me gustan Los abrazos incómodos me gustan cuando... Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen... Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen de... Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen de... ¡Ti! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen de... ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen de... ¡Dale un abrazo! ¿Me paran qué? ¡Él! Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen de ti y me paran el corazón... ¡Corazón! ¡Ay! Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen de ti y me paran el corazón... ¡Muy! ¡Ay! Los abrazos incómodos me gustan cuando vienen de ti y me paran el corazón porque... Muy, muy fastly ¡Al sillón de la vergüenza! Poncho Borbón Sí, señor En dirección a Yurem Hashtag, la doctora me... Corre tiempo... Corre... Espérate Espérate Tranquilo, mollejas No todo es rápido, no todo es pam-pam Respira Respira, saca... Eso Eso ¡Ahora! La doctora me recetó La doctora me recetó un... La doctora me recetó un analgésico La doctora me recetó un analgésico porque... ¿Qué? La doctora me recetó un analgésico porque odio... La doctora me recetó un analgésico porque odio comer... La doctora me recetó un analgésico porque odio comer... Carne La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así Ah... Una pauta de coma La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así ¿Qué? La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así ¿Qué? Yo La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así que Yo Hice No, no, ya La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así que Yo Hice caso Ay, qué hermoso La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así Que Yo Hice caso Y La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así Que yo Hice caso Y Tuve La doctora me recetó un analgésico porque odio comer carne roja los... Domingos de... Resurrección Así Que Hice caso ¿No estás listo para irte? ¿Vas a llorar? Sí Más agudo Al sillón de la vergüenza Yurem En dirección a Poncho Borbolla Hashtag Mi perro come mucha... Corre tiempo Ahora Mi perro come mucha basura Mi perro come mucha basura en... Mi perro come mucha basura en... El... Mi perro come mucha basura en el parque Mi perro come mucha basura en el parque Así Mi perro come mucha basura en el parque Así que Mi perro come mucha basura en el parque Así que Yo Mi perro come mucha basura en el parque Así que yo decidí Mi perro come mucha basura en el parque Así que yo decidí ir Mi perro come mucha basura en el parque Así que yo decidí ir a Mi perro come mucha basura en el parque Así que yo decidí ir a Comer pa Mi perro come mucha basura en el parque, así que yo decidí ir a comer con Mi perro come mucha basura en el parque, así que yo decidí ir a comer con él Mi perro come mucha basura en el parque, así que yo decidí ir a comer con él los Mi perro come mucha basura en el parque, así que yo decidí ir a comer con él Los Días Mi perro come mucha basura en el parque, así que yo decidí ir a comer con él los días de Así, ¿no? ¡No! ¡Eso sí! ¡Eso se perdona! ¡Eso se perdona! ¡No! ¡Ni siquiera empecé! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a revisar el parque! ¡Hombre su vida! ¡Hombre su vida! ¡Hombre su vida! ¡Todo se derrumbó dentro de ti! ¡A sillón de la vergüenza! ¡Cara a cara! ¡Frente a frente la rompe récords contra el multicampeón de este juego, Yurem! ¡Viéndose a los ojos! ¡Empiezo contigo, Mariasel! El hashtag es... ¡Estábamos tirando la...! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Estábamos tirando la... flojera! ¡Estábamos tirando la flojera juntos! ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando... ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó! ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un... ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado! ¡No! ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante! ¡No! ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y... ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos... ¡Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó! Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó lejos Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó lejos Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó lejos Y yo Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó lejos Y yo dije Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó lejos Y yo dije, órale Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó lejos Y yo dije, órale, no Estábamos tirando la flojera juntos cuando llegó un tornado impresionante y nos lanzó lejos Y yo dije, órale, no, manches Estábamos tirando la flojera juntos Cuando llegó un tornado impresionante Y nos lanzó lejos Y yo dije, órale, no manches Estaba Ay, estábamos tirando La flojera Juntos Cuando llegó un tornado impresionante Y nos lanzó lejos Y yo dije, órale, no manches Estaba Cotorreando Estábamos tirando la flojera juntos Cuando llegó un tornado impresionante Y nos lanzó lejos Y yo dije, órale, no manches Estaba cotorreando, bien Estábamos tirando la flojera Cuando llegó un tornado impresionante Jurep, ganador indiscutible Jurep, ganador indiscutible ¡Gracias!